de la mañana con 59 minutos. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a TVC a primera hora. No se olvide las medidas restrictivas vehicular del pico y placa hoy martes aplica para los vehículos cuyas placas finalizan en tres y en cuatro. Que tengan una excelente jornada. Que nos vaya a todos muy bonito. Son las seis de la mañana en punto. Iniciamos así la revisión de las noticias. Atención. El gobierno nacional anunció la suspensión del servicio eléctrico en todo el país desde el lunes 23 de septiembre desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana. Esta medida se aplicará de lunes a jueves. El sector público trabajará en modalidad de teletrabajo los jueves y los viernes hasta la próxima semana. Según el gobierno el horario del corte de luz fue escogido para generar menor impacto posiblemente en las actividades productivas y las jornadas laborales buscando enfrentar el peor estiaje de los últimos sesenta y un años. Además desde el ejecutivo se han implementado acciones como la puesta en marcha de generadores y normativas para enfrentar así la crisis energética. Más noticias. La ministra del interior Mónica Palencia anunció que durante el horario del apagón de este miércoles 18 de septiembre hasta habrá toque de queda a escala nacional y que los elementos de las fuerzas públicas del orden se desplegarán para ejecutar diferentes operativos. Debido al apagón nacional de ocho horas que regirá desde las diez de la noche del miércoles 18 de septiembre hasta las seis de la mañana del jueves 19 la ministra del interior Mónica Palencia anunció que habrá toque de queda para resguardar a la ciudadanía. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente que yo simplemente anuncio a modo general que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. Valencia no dio mayores detalles sobre las condiciones del toque de queda, pues será el presidente quien lo detalle en un decreto, pero indicó que elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas estarán desplegados por todo el país. Tienen ya operativos que no quisiera adelantar al detalle para la ciudadanía, pero puede saber que por lo menos en Policía Nacional va a haber más de 46 mil hombres actuando listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Según el gobierno nacional, el apagón no debería afectar a entidades como hospitales y aeropuertos. Debido a esto, la operación en las terminales de Quito y Guayaquil no estarían suspendidas, mientras que el Ministerio de Educación informó de una reducción en la jornada nocturna para el 18 de septiembre. En el caso de Guayaquil, Interagua anunció que el apagón afectará la producción y distribución del líquido vital tanto en la urbe porteña como en sus parroquias rurales. Por eso sugieren a la ciudadanía que realicen el abastecimiento previo y garanticen reservas para cubrir sus necesidades del día jueves 19 de septiembre, dado que el restablecimiento del servicio de agua potable tomará tiempo adicional variable para cada sector de la ciudad. El corte de suministro de luz se realizará para efectuar un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución eléctrica, informó Adriana Peralta. El Ministerio de Educación informó sobre las medidas para las instituciones educativas que operan en modalidad nocturna, tanto presencial como semipresencial, ante el apagón nacional programado para este miércoles 18 de septiembre a las 22 horas. Según el Ministerio, las instituciones educativas deberán finalizar su jornada académica a las 8 de la noche, tanto para el personal estudiantil como para el docente y administrativo. Esta medida permitirá que el personal pueda llegar a sus hogares antes que inicie el corte energético. En otras noticias, un violento robo se registró al norte de Quito. Dos delincuentes motorizados asaltaron a los ocupantes de otra moto, aprovechando el semáforo en rojo. El atraco ocurrió a plena luz del día. Una de la tarde con 41 minutos. Es el momento en el que los delincuentes asaltaron a una pareja. Ocurrió en la Luis Robalino, norte de Quito. Un antisocial armado se bajó de la moto y los amenazó. Procedió a buscar entre los bolsillos del conductor de la moto. Las víctimas no alcanzaron ni siquiera a reaccionar. Respiraron hasta salir de la impresión. Fue cuando descendieron del liviano vehículo. Nada pudieron hacer. Incluso nadie intervino, pese a que había una fila de carros y testigos que lo habían visto absolutamente todo. Y se les llevan celular, supongo que el dinero, que al parecer retiraron del cajero. No pudieron hacer nada porque les encañó nada. Es la primera vez que ocurre una novedad similar, al menos con ese modus operandi. Y a esa hora del día. Claro, un bus delante, un bus detrás. Aprovecharon el rojo. Entonces, ¿quién podía ayudar en ese punto? En la zona no dejan de hablar de lo mismo, de lo que en reiteradas ocasiones les ha tocado vivir. Los propietarios de los negocios comentan que hasta han perdido la cuenta de cuántas veces los han asaltado. Aquí mismo, en este local, como unas cuatro veces nos han llegado los ladrones, hasta bala ha habido aquí. ¿Cuántas veces le robaron a el chico? Digo, eso ya hace como uno o dos meses, siquiera le robaron unos cinco, cinco veces le robaron. La zona es muy transitada, eso es aprovechado por los desconocidos para hacer de las suyas, según nos comentaron testigos fuera de cámaras. Posiblemente se pudo tratar de un asalto bajo la modalidad de sacapintas. Eso aún se investiga. Informó Marilyn Jaramillo. Seis de la mañana, cinco minutos, dos presuntos vacunadores fueron detenidos por la Policía Nacional en el sur de Quito. Según las autoridades, los hombres serían miembros del GDO de Los Lobos y cobraban montos de 100 dólares y 150 dólares mensuales para dejar trabajar a sus víctimas. Los sospechosos circulaban sin recelo alguno por el sur de la ciudad en busca de una eventual víctima. Pararon la marcha de un ciudadano que se dedicaba a la entrega de comida y delivery y empezaron a amenazarlo. Nos encontrábamos en circulación sobre las calles Manglar Alto y calle Borbón. Se pudo visualizar a tres ciudadanos mismos que al notar la presencia policial optan una actitud evasiva de la ley. Un patrullaje policial evidenció la actitud inusual de los individuos y se acercaron a un respectivo chequeo. Allí la víctima tomó valor y denunció del acto extorsivo que le estaban obligando. Indica que los otros dos ciudadanos están procediendo a extorsionarle. Les ponen esta tarifa de 150 y 100 dólares mensuales. Pero no sería la primera vez que los presuntos delincuentes se le habían acercado al ciudadano. En días anteriores identificándose como miembros del GDO de los Lobos ya le habían extendido una advertencia. Por reiteradas veces en días anteriores ya estaban, se podría decir, persiguiéndoles a la víctima con el fin de obtener dinero. En momento de realizar el registro corporal a uno de los ciudadanos se encuentra una suma de cinco dólares americanos que la víctima le había entregado. Ambos sujetos indicaron las autoridades son de nacionalidad ecuatoriana e incluso contarían con un extenso historial delictivo. Son de nacionalidad ecuatoriana, cuentan con antecedentes penales, entre ellos tenemos también por el delito de extorsión. Desde la Policía Nacional informaron que se mantendrán con las investigaciones, puesto que este no sería el primer caso de similares características evidenciado en el distrito de Loyal Faro, informó Mauricio Sánchez. Un vehículo fue desmantelado en el sector de San Martín al sur de Quito. Según información de la Policía Nacional, el vehículo fue dejado en el sitio por su propietario sin guardar las seguridades necesarias. El robo fue el pasado fin de semana. La persona que se precató del hecho grabó lo que quedó de la furgoneta, alertando así a sus propietarios y a la policía. Han tenido tiempo para irle desmantelando todito, está todito por dentro, todito hasta la base del volante. De pronto quien conozca esta unidad o la placa se encuentra a la altura de San Martín. Ante la situación, la Policía Nacional de la UPC de San Martín, barrio que se ubica en el sur de la urbe, tomó procedimiento. Ellos aseguraron que luego de llegar al sitio, fueron sus propietarios quienes se llevaron el vehículo. Es así que nosotros tomamos contacto con el número que tenemos registrado en el sistema de matrículas. Se toma contacto con los familiares y ellos son los que acuden a retirar el vehículo, indicando que su dueño, el conductor del mismo, se encontraba en la casa todavía descansando por su estado de ebriedad. Es así que obviamente asumen la responsabilidad de lo sucedido en cuanto no, la persona no dejó con la seguridad del caso. Ante el incremento de robos de vehículos en la capital de la república, los uniformados solicitan a la comunidad tomar precauciones. Lo que sucedió ahí fue que el conductor había llegado hasta ese lugar, presuntamente en estado de ebriedad, por lo que estaciona su vehículo sin las respectivas seguridades, deja con vidrios abajo, sin ningún tipo de seguridad con los seguros de las puertas, y él se traslada a su domicilio, que no ha sabido residir por ese lugar. En efecto, dicen que una de las mejores maneras de proteger estos bienes es la prevención. A pesar de eso, si en algún momento es víctima del robo de un auto, es indispensable llamar enseguida al 911, para dar parte a las unidades de policía correspondientes. De pronto, ¿quién conozca esta unidad? Informó Javier Rosero. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque a propósito del robo de vehículos y autopartes, este es uno de los delitos que se ha incrementado de manera considerable en Quito. Y hablando del robo de vehículos, Javier Rosero se trasladó precisamente hasta el sector de San Martín, esto en el sur de la urbe capitalina, donde los moradores están sumamente preocupados, están desesperados. Ellos piden la presencia de la Policía Nacional, mayor cantidad de patrullajes, porque en esa zona, hace pocos días, delincuentes desvalijaron el vehículo que ustedes vieron hace unos instantes. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué novedades nos tienes? Cuéntanos. Marilyn, amigos televidentes, muy buenos días, Marilyn. Ustedes acabaron de observar esa nota periodística que nosotros realizamos respecto de ese caso, de esa furgoneta que terminó totalmente desmantelada, ya vieron las causas, sin embargo, mire, la Policía Nacional tomó procedimiento, ya saben ustedes, llegó el personal de la familia de la persona, se llevó la furgoneta, sin embargo, está en una campaña la Policía Nacional del sector y del país en general, que se llama Protege tu Vehículo. Mayor, muy buenos días. Bueno, ustedes nos dieron a conocer este caso de esta furgoneta que fue desmantelada totalmente, pero ¿cuáles son esas recomendaciones a tomar en cuenta, Mayor? Porque no es un caso que se podía prever en realidad. Sí, buenos días a todos los televidentes, nosotros como parte de las acciones que nosotros vamos desempeñando, especialmente en todo lo que es el tema de las asambleas comunitarias de aquí en el sector y en los diferentes sectores que comprenden el distrito Quitumbe, hemos pedido a la ciudadanía que nos ayude en esta campaña que nosotros estamos encaminando, donde solicitamos que realicen la implementación de dispositivos electrónicos o dispositivos manuales que puedan mejorar y ayudar a la seguridad del vehículo. Esto hace que obviamente, como parte de estas acciones, se busquen lugares donde podamos estacionar el vehículo de una manera segura, ya que nosotros hemos detectado en diferentes partes de aquí del distrito Quitumbe, que la gente procede a dejar sus vehículos fuera de sus domicilios, en virtud de que no tienen el espacio adecuado para poder... A veces como ciudadanía mayor somos a veces muy confiados. Sí, así es, nosotros, como le decía, vemos que la gente, como en el caso de la furgoneta que tuvimos aquí, lastimosamente la persona que estaba conduciendo este automotor, se procede a dejar el mismo, sin las debidas seguridades, con los vidrios totalmente abajo, sin las seguridades en las puertas, entonces eso hace que... Tan caliente. ...haya la oportunidad que busca el delincuente para poder proceder a sustraerse los bienes. En este caso, como ustedes pudieron ver, el vehículo fue desmantelado prácticamente en su totalidad. Mayor, y además, en realidad, en el sector de San Martín, suceden algunos delitos, siempre es peligroso dejar, por punto afuera. ¿Cuáles son esos detalles que se tienen? Sabemos que también algunas motocicletas han sido quemadas de presuntos delincuentes porque la gente también está cansada aquí en el sector. Sí, aquí en el distrito de Qutumbe, nosotros ya hemos tenido la quema de dos motocicletas que... con ocupantes que prácticamente estaban causando algún tipo de delito aquí en el sector. La Policía Nacional ha llegado a... hasta el lugar de los... de los hechos donde se ha tomado el respectivo procedimiento, con la finalidad de que la gente nos colabore en este tipo de... de... de acciones, ya que, como nosotros siempre hemos manifestado, la... la... la colaboración de la ciudadanía es importante para mejorar el tema de seguridad, ¿no? Muy bien. Mayor, muchísimas gracias. Marilyn, usted ha escuchado, mire, las recomendaciones que da la Policía Nacional en este sector y en todo el país en general. Mire, si usted tiene un vehículo y usted quiere prever que no le pase nada al mismo, oiga, no le deje estacionado fuera de la casa, por más que se demore cinco o diez minutos, nosotros tenemos casos en otros sectores de la capital de la república, por ejemplo, San Antonio, un señor dejó el automóvil, mire, hace dos, tres minutos de afuera, regresó, iba a haber una cosa en la casa, en el segundo piso, y ya no había automóvil. Mire, por más que se demore un minuto, ingrese a su domicilio, déjele seguro el vehículo, cierre con ganado la puerta, y a una vez que retome nuevamente su actividad en la calle, saca su vehículo y se va. No deje las puertas abiertas, trate de ponerle una alarma. De esta forma, usted también ayuda a la Policía Nacional a que controle este tipo de casos. Con esta información, regreso con usted, Marilyn, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, gracias por ese reporte desde el sur de la ciudad capital, y tiene toda la razón el uniformado, ¿no? Decía que el propietario de la buseta, de la furgoneta que ustedes habían observado, pues al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, se bajó del vehículo, dejó las ventanas abiertas sin las seguridades correspondientes, y desmantelaron ese carro. También, por favor, tenga muchísimo cuidado, no se confíe en donde deja su carro, en la medida de lo posible, abre el garaje, los garajes, los estacionamientos, y deje ahí su vehículo bien cerrado, implemente las seguridades necesarias, porque si uno no se cuida, pues para nadie es un secreto que la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de la fuerza pública. Momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias, en instantes les contaré. Seis de la mañana con diecinueve minutos, gracias por su sintonía de inmediato, damos paso a nuestra compañera Priscila Cadena, quien se encuentra en el sector de San Juan, esto es en pleno corazón de la ciudad capital, donde los moradores solicitan la reparación de una fuga de agua que lleva, según los vecinos, al menos cuatro meses, y la EMAPS, pues, no ha atendido los pedidos. Priscila, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos qué novedades nos tienes, y es la contradicción, ¿no, Priscila? Porque encima de que hay racionamientos, hay sequía, se desperdicia el agua en el centro de Quito, cuéntanos. Así es, Marilyn, amigos, muy buenos días, son exactamente seis de la mañana con veinte minutos, y tú lo decías muy bien, en otros barrios de nuestra ciudad, pues, no cuenta con el líquido vital, incluso se están abasteciendo con tanqueros, mientras que acá en el barrio tradicional de San Juan, en el centro histórico de nuestra ciudad, se está desperdiciando el líquido vital por cuatro meses, así que, autoridades, muchísima atención, los vecinos, con la velita encendida, para que por fin se haga el milagrito, y tengan una reparación de este problema. Esta es la calle Guatemala, los moradores muy preocupados, porque esta vía fue intervenida hace un año, ahí ya les advirtieron a las autoridades el cambio de las tuberías, porque obviamente, pues, son tuberías muy antiguas, obsoletas, pero no les hicieron caso, y aquí están las consecuencias, mi vecino, muy buenos días, y nosotros estamos aquí guardaditos, porque pasan los carros, y podemos también resultar bañados. Sí, señorita Priscila, muchas gracias, muchas gracias a TVC, buenos días, por ayudarnos en esta preocupación que tenemos los moradores de aquí, de, del final de San Juan. Estamos, pero muy, muy preocupados, como ustedes pueden observar, esta fuga de agua tiene ya más o menos cuatro meses atrás, realmente la calle es nueva, hace un año nos pavimentaron, pero nosotros advertimos de la situación, que las tuberías son, son bien antiguas, hicieron caso omiso, y ahí están las consecuencias, está rota la tubería en la mitad de la calle, y todos los días es un desperdicio de agua, hoy que el agua es tan importante para nosotros, se desperdicia, sobre todo en la noche, se rega demasiada agua, hemos ido a hacer los trámites pertinentes, pero nadie nos pone atención. Vesino, esto es una vía principal, vemos incluso el paso de los buses de transporte público, que conectan al sector de Toctiuco, es decir, bastante movimiento en esta zona del barrio de San Juan, y ustedes tienen miedo, obviamente, de que la filtración de agua esté ya afectando a sus viviendas. Correcto, sí, estas tres casas son las más afectadas, hay filtración de agua allá, esta calle es la calle principal, por aquí pasan todos los buses y carros, de hecho tenemos dos líneas, y al momento que pasan por el rompe velocidades, como pasan con fuerza, ya se sienten las vibraciones en las casas. Así es, vecino, se siente incluso la vibración, nosotros que estamos aquí parados en la vereda, mi vecino, muy buenos días, ¿qué les dicen las autoridades? Por eso ustedes tienen acá la velita, han insistido, han acudido, desde el EMAPS hasta el EMOP, ustedes incluso tienen aquí la hoja de trámites, ¿qué les dicen? Buenos días, señorita, muchas gracias por haber asistido acá en su medio de comunicación, le quedo agradecido antemano. Sí, estamos con una preocupación muy grande, porque estamos con esta puga de agua ya como cuatro meses, yo personalmente he asistido al EMAPS de la Mariana de Jesús, me ha ido una semana, una semana, se ha hecho el mes, me han dicho que como es pavimento nuevo, que me acerque al EMOPS de la 9 de octubre en Colón, y que ellos son las personas que autorizan la ruptura del pavimento. Me acerque allá a la institución, y hice un oficio dirigido al ingeniero de obras públicas, de cual presenté hasta las, presenté las fotos de lo que tenemos el problema de la fuga de agua, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ni una respuesta, ni una visita de ellos. La última solicitud entonces, mi vecino, fue el 4 de septiembre, ya estamos 17 de septiembre, y nada que viene, ningún equipo de la empresa de Agopotón. Sí, señorita, fue ese día que yo presenté el oficio con las fotos correspondientes, y me manifestaron que ya han de dar casa al asunto, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de ellos. Entonces, por medio de ustedes, unidad de comunicación, esperemos de que nos puedan ayudar, nos ayuden, que nos hace mucha falta, porque ya tenemos filtraciones en las casas, se mueve ya la calle con el peso de los buses, se está deformando el pavimento, entonces, qué mal, porque el agua habitable que todos necesitamos, lo estamos desperdiciando. Así es, mi vecino, nos piden desde la empresa de agua potable cuidar el agüita, justamente líquido vital, sin embargo, se está desperdiciando en la vía pública, hay otros barrios que no cuentan con este servicio, así que autoridades, muchísima atención al pedido de nuestros vecinos del barrio de San Juan, calle Guatemala, tome nota, porque los vecinos necesitan una reparación urgente. Con esta información nos despedimos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Priscila, por esa información desde el centro de la ciudad capital, calle Guatemala, Guatemala, autoridades del municipio capitalino, calle Guatemala, esto ocurre en el centro de la ciudad capital, ojo, de que hay algunos barrios que se van a quedar sin agua precisamente por la época seca y algunos otros factores, sin embargo, aquí se está desperdiciando líquido vital por cuatro meses, se han llamado en reiteradas ocasiones a las autoridades, vean cuadrillas de la Moms, por favor, de la Moms, por favor, ayúdennos reparando esta fuga de agua, sin embargo, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, como dice la canción. Bueno, durante lo que reza del mes de septiembre, ciudadanos de puntuales sectores de Quito no tendrán agua en algunos horarios, hablando de estos cortes de agua. La empresa metropolitana de agua potable anunció un cronograma de racionamientos debido a la época seca y otras condiciones. ¿Qué barrios se verán los afectados? Aquí le vamos a contar. La empresa metropolitana de agua potable y saneamiento de MAPS anunció el cronograma de abastecimiento de agua para puntuales sectores de Quito. Esto debido a ciertas condiciones por las que atraviesa la ciudad. Un verano extremadamente seco, las altas temperaturas y el crecimiento poblacional son las razones por las que habrá racionamiento del líquido vital. Paralelamente, indicaron que el racionamiento de agua será en días alternados y en algunos casos durará entre tres o cinco horas, mientras que en otros lugares podrían no tener agua hasta por doce horas. Los lugares que contarán con esta afectación son Pumasqui, San Antonio de Pichincha, Calacalí, Caspigasí, La Merced y Alangasí. Para que usted pueda informarse a detalle sobre los horarios y los días de racionamiento de agua durante este mes de septiembre, le compartimos el siguiente enlace que aparece en pantalla. Ahora bien, mientras dure este racionamiento, tratarán de abastecer a los lugares con tanqueros de agua. Además, la EMAPS indicó que esta medida es necesaria para poder distribuir equitativamente el recurso de agua disponible a toda la capital. Informó Mía Sabeli Carrera. La época de verano en Quito ha dejado hasta la fecha más de mil ochocientas hectáreas consumidas por los incendios. Las quemas agrícolas descontroladas y los incendios provocados por pirómanos siguen siendo las causas principales ante estos hechos. El municipio capitalino ha presentado diez denuncias ante la fiscalía. El último incendio que volvió a prender las alarmas en el distrito metropolitano de Quito fue el reportado en el cerro Ylaló durante este fin de semana. Afortunadamente, la rápida acción del cuerpo de bomberos junto a la comunidad logró sofocar las llamas. Que tuvimos en horas de la tarde en la comuna de La Todya, en el Ylaló, que afortunadamente logramos controlarlo a tiempo. Aquí hay una afectación de alrededor de treinta hectáreas. Según el comandante de la institución, Esteban Cárdenas, al momento todos los incendios están controlados y no cuentan con puntos activos. No tenemos ningún incendio activo, lo único que estamos haciendo es un poco realizando actividades de enfriamiento y liquidación todavía en la zona de Lilaló, porque teníamos temperaturas sobre los cien grados hasta hoy en la mañana en suelo y eso puede generar una reinición durante el día. Con este incendio y otros de menor proporción registrados en las últimas horas, se alimenta el número de hectáreas de vegetación perdidas durante este verano. De mil ochocientos sesenta y siete hectáreas que se han producido entre el mes de julio y lo que va de septiembre, dando un total más o menos de trescientos cincuenta y dos incendios hasta la fecha. En este marco, el alcalde Pavel Muñoz reprochó que las causas de estos siniestros sean producto de la mano humana. Y obra humana que se divide en dos grupos, ¿no? Uno con las famosas quemas controladas, pero el otro condenable y deben estar en la cárcel, si es que la justicia así lo dictamina, en cambio los incendios provocados con la intencionalidad y mala fe de estos pirómanos. Sigue manteniéndose las quemas de tipo agrícolas, especialmente en las zonas rurales, están en el treinta y ocho punto noventa y dos por ciento y los incendios provocados están en treinta y seis punto cero ocho por ciento. Según el burgo maestre, los procesos tanto judiciales como administrativos siguen su curso y advirtió que en el marco de sus competencias llegará hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables. Hemos presentado más de diez demandas o diez demandas a la fiscalía, están iniciados diez procesos administrativos para que nosotros con nuestra ordenanza poder sancionar, insisto, hasta que aparezca el primer multado con treinta mil dólares que además ha de decir, ¿cómo puede ser posible? Y ya aparecerán algunos que digan, el municipio con altas multas, de hecho será poco y para algunos otros, no es cierto, deberá caer todo el peso de la ley, me parece que ahí en el ámbito del COIR son hasta tres años de prisión de privación de libertad. Finalmente, las autoridades descartaron que el sospechoso detenido por el incendio del panecillo haya sido puesto en libertad. Hasta el día de hoy que tuve una reunión, sabemos que está con prisión preventiva, el juez ha dispuesto treinta días para que se realice la instrucción necesaria y después ya se llamará para la audiencia que corresponda de acuerdo al procedimiento. No, no conozco que haya sido puesto en libertad. En Quito informó Adriana Rojas. Con dieciséis votos a favor, el Pleno del Consejo Metropolitano aprobó una resolución para exhortar mayor celeridad y prioridad en la investigación sobre los incendios registrados en la capital durante las últimas semanas. La preocupación por los incendios forestales en Quito también llegó al Pleno del Consejo Metropolitano. Según cifras del Cuerpo de Bomberos de Quito, más de mil setecientas sesenta y seis hectáreas han sido consumidas por el fuego en la capital entre los meses de julio y septiembre y de estas, el noventa y nueve por ciento fueron efectuadas por la mano humana. Ante esta problemática, el Cabildo aprobó una resolución para exhortar a la Fiscalía General del Estado que se dé prioridad y celeridad a las investigaciones que den con los responsables de estos actos. Decirle a la Fiscalía General del Estado y el sistema judicial en general, también los jueces, la policía, en los actos de investigación puedan tomar cartas en el asunto de manera prioritaria y efectiva. Que han atacado la seguridad de la ciudad, que han puesto en riesgo a nuestros niños, niñas, también deban ser procesados como la norma manda. Los de Diles también enfatizaron que se tiene que trabajar en materia de salud mental para identificar el perfil de los pirómanos y poder prevenir esas conductas en la ciudadanía. La Secretaría de Salud y el municipio de Quito tienen que trabajar en la angustia, en la desesperación de las personas y sobre todo en la generación de oportunidades y también se pueda trabajar desde ese caso la prevención. A su vez, destacaron que hay que darle la importancia de vida al cuidado de los bosques y vegetación, asignándole el presupuesto suficiente a la Secretaría de Ambiente para que impulse proyectos ambientales y de reforestación esenciales para la ciudad. Hoy más que nunca necesitamos invertir en la agenda ambiental, reforestar y reverdecer la ciudad. De la mano con estos procesos punitivos judiciales, también están los sancionadores administrativos. Aquí los concejales hicieron un llamado a la Agencia Metropolitana de Control para que ponga en cumplimiento las ordenanzas municipales. Que pueda realizar las secciones de control previo para que no se produzcan y no existan este tipo de terrenos donde lamentablemente se genera un espacio tan fácil para que se realicen este tipo de incendios forestales. La resolución fue aprobada con 16 votos a favor y esta también además de condenar los actos vandálicos, reconoció la labor que tanto Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas efectuaron en la liquidación de los 285 incendios en Quito, informó Mauricio Sánchez. Seis de la mañana, 32 minutos, lamentable. Un tren del metro de Quito está fuera de circulación por vandalismo. El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de septiembre entre las estaciones Iñaquito y La Carolina. Las autoridades municipales presentaron una denuncia en fiscalía para las investigaciones correspondientes. La noche del domingo 15 de septiembre a las 21 horas con siete minutos, dos sujetos vandalizaron con grafitis uno de los trenes del metro de Quito en cuestión de dos minutos con 15 segundos. ¿Cómo hicieron para detener la marcha de la unidad que se encontraba con pasajeros entre las estaciones Iñaquito y Carolina? Eso es algo que está en investigación. El tema técnico es un tema que nosotros estamos investigando. ¿Cómo están logrando ellos parar nuestro sistema? Los sospechosos accedieron al metro encapuchados como pasajeros y escaparon por una de las puertas de emergencia. Utilizaron como distractor una maleta que fue abandonada en Quitumbe a la misma hora. Ramón Bedoya de la empresa operadora indicó que los sistemas de seguridad se activaron de inmediato. Puede ser una manera que ellos hayan utilizado para distraer y tener un mayor tiempo, sin embargo, no lo lograron tener. Como les digo, ellos se fueron porque vieron que no iban a tener el tiempo. El grafiti lo hicieron parcialmente. Este es el segundo acto vandálico en los trenes del metro de Quito desde su inicio de operación en diciembre pasado. En los dos casos no hay detenidos, pero los sospechosos habrían actuado de manera similar. Son colectivos internacionales que se ponen desafíos. Entonces, no tenemos la certeza de que sea el mismo grupo de junio. Personas que hacen inteligencia a los sistemas por dos, tres, seis meses para luego cometer este tipo de actos. La empresa pública metropolitana Metro de Quito presentó la denuncia en fiscalía por el acto vandálico. Considerado como una infracción muy grave con sanción de un salario básico, sin embargo, esta sanción no excluye los procesos judiciales. Hacia las investigaciones las cuales pues ya estarán en manos de las autoridades judiciales y que permitan darnos luces sobre quiénes son estas personas que el día de hoy mantienen a la ciudad bajo ataque. El tren vandalizado salió de operaciones. Se encuentra en talleres y cocheras para la limpieza. Se espera que en las próximas 24 horas esté en rieles. Informó Priscila Cadena. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero en minutos les contaremos que en Manta desarticularon un centro de operaciones que al parecer era de los choneros. Allí se encontró armas largas. Con esta información regresamos. Gracias por su sintonía, amigos. Más información. Un operativo militar permitió la desarticulación de un presunto centro de operaciones de los choneros en Manta, provincia de Manaví. Cuatro personas fueron detenidas con un arsenal de armas largas y más de mil municiones. Operaban en el sector La Pradera de Manta en la provincia de Manaví. El bloque de seguridad que le seguía a la pista a una presunta célula de los choneros que tenía su centro de operaciones, donde guardaban un arsenal de armas. Se decomisaron cinco fusiles, una minibus y dos pistolas y todo lo que nosotros podemos encontrar en pantalla. Esto fue en esta madrugada. Durante este operativo, las autoridades decomisaron más de mil municiones, vestimenta militar y policial. Tres hombres y una mujer fueron detenidos. Se logró capturar a cuatro personas bajo las cuales estaba en posesión de una gran cantidad de municiones, alrededor de mil cien municiones, principalmente el cincuenta por ciento de esas municiones son calibre cinco cincuenta y seis para los fusiles. En una rueda de prensa, el bloque de seguridad que indicó que en lo que va del año, más de trescientas mil armas y casi treinta mil unidades de explosivos han sido decomisados. Tenemos al momento siete mil seiscientas quince armas de fuego que han sido decomisadas, retiradas de circulación. Cuatro mil quinientos quince vehículos que han sido recuperados por Policía Nacional. Seis mil seiscientas sesenta y tres motocicletas. Trescientos dieciséis mil novecientos ochenta y seis cartuchos de diferentes calibres. Esta mañana en Manta, un taxi que había sido reportado también fue recuperado en un operativo en la parroquia Loya Alfaro, con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Un ataque armado se registró mientras se jugaba un partido de fútbol en el coca provincia de Orellana. La grabación captó el momento exacto en el que un sicario intentó acabar con la vida de un hincha, frente a los ojos de cientos de personas. Transcurrían los diez minutos del segundo tiempo. Un cotejo entre los equipos Nuevo Coca y Chimborazo. Cuando fueron sorprendidos por un sicario, se escucharon los disparos, al menos diez, y un criminal persiguiendo a su víctima. Un hombre que vestía de negro que huía por su vida. Todo quedó registrado en una transmisión en vivo. Cuidado, cuidado. Agáchese, agáchese, agáchese. Si miramos detenidamente, eran dos criminales a bordo de una moto. Uno de ellos armado tratando de asesinar al ciudadano. Al parecer no era jugador porque no tenía el uniforme puesto, ni las zapatillas. Sí cruzó por la cancha de tierra para tratar de resguardarse. El encuentro se suspendió y todos quedaron aterrados. No salían de la impresión. Quienes narraban el partido, asombrados, ahondaban un poco en lo acontecido. Ocurrió en el Coca, provincia de Orellana. Tuvimos que, prácticamente, lanzarnos al suelo para poder, de pronto, hasta protegernos de los disparos. Los asistentes se dispersaron. Había niños y adultos. Testigos mostraban incluso cómo actuó el sicario. Bueno, no creo que era jugador con una persona que estaba viendo, algo así, que cruzó de un lado a otro. Y aún así creo que no lograron asesinarlo, matarlo. Se sabe que en este ataque armado no se contabilizan víctimas mortales. Hasta el cierre de esta edición, la policía no se pronunció al respecto. La ola de violencia en esa provincia persiste. Cuidado, cuidado. Informó Marilyn Jaramillo. Seis de la mañana, 43 minutos. Las muertes violentas no cesan en la provincia de El Oro. Esta vez fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino totalmente embalado en un botadero de basura. Asimismo, se registró un caso de sicariato en el que un ciudadano fue asesinado en un asadero de pollos. Y por último, dejaron abandonada una cabeza humana dentro de un cartón y con un panfleto. Esto en el cantón Machala. Fue en la vía Primavera a la Iberia, en las afueras del cantón Machala, donde agricultores descubrieron una macabra escena. Se trataba del cuerpo de una persona que estaba totalmente embalado en este botadero de basura. Aparentemente, los primeros indicios que nos otorga, pues, es realizado por un ente delictivo, conocido como un GDO, grupos delictivos organizados. Según el agente, la víctima presentaba signos de tortura. Para poder identificarlo, se difundieron fotos con dos tatuajes que tenía en su cuerpo. Así, familiares se acercaron al centro forense y mencionaron que el fallecido respondía a los nombres de Richard Charles Rodríguez Valiente, de 23 años. Las unidades investigativas, como la de NACED, se encuentran ya levantando indicios, levantando información a través de fuentes humanas para poder determinar la causa específica de este suceso violento que se da en Machado. El otro suceso se registró en este asadero de pollos, donde sujetos armados ingresaron y dispararon sobre la humanidad de Manuel David Gunkai Minga, de 38 años. Dos personas más, entre ellos una mujer, resultaron con heridas de bala. Pero tenemos que manifestar que, porque tenemos conocimiento, la persona que falleció tenía una orden de captura, de acuerdo al sistema civil y funcional, que nosotros tenemos la información que manejamos. En otro escenario, esto es en el barrio 12 de noviembre, en la parroquia Puerto Bolívar, moradores se alarmaban al hallar un cartón en cuyo interior había una cabeza humana, que sujetos a bordo de un vehículo habían dejado abandonada. Aparentemente se podría determinar, a breves rasgos, de que efectivamente sería causada por otro GDO, en este caso por la guerra campal que existe en el puerto. A un costado del cartón habían dejado un panfleto con amenazas a integrantes de un grupo delictivo. Aunque el cuerpo aún no aparece, familiares reconocieron a su ser querido viendo la pieza anatómica. Su nombre es Sergio Hamilton Peso Andrade. Informó Richard Ceballos. La Policía Nacional detuvo en el Valle de Los Chillos a un hombre de 29 años, acusado de haber asesinado a su propia madre y dejar el cuerpo en una zanja. El sospechoso habría utilizado una correa para acabar con la existencia de su progenitora. La cámara de seguridad captó al hombre. Llevaba consigo un bulto. Tuvo dificultad para movilizarlo. Un perro del sector se acercó. Le ladró. De a poco olía aquella maleta, la cual fue cubierta con un plástico. El can trató de alertar. Después, el sospechoso se cambió de ropa. Se quitó las prendas de vestir y el sombrero para ponerse una camiseta, zapatillas y bermuda. Lo escalofriante de todo esto es que Jean-Pierre P, de 29 años, movilizaba el cuerpo sin vida de su propia madre, Grace S, de 53. Este ciudadano asesina a su madre por problemas familiares. Una discusión en la casa que compartían al parecer subió de tono. Quizá reclamos, quizá rencores pasados que lo llevaron a tomar la fatal decisión. De acuerdo al resultado del protocolo de autopsia, se conoce que la causa de la muerte sería una asfixia por extrangulación. De las labores investigativas se conoce que su hijo había utilizado un elemento constrictor, en este caso una correa, con el que aprieta la región y hoy día y provoca la muerte de su madre. Arrastró la maleta por unas tres cuadras hasta un terreno baldío en Alangasí. Allí, entre la maleza, lo abandonó como si fuese una funda de basura. La persona padecida se encontraba con varias excoriaciones y huellas de golpes post-mortem. Presumimos que el victimario tuvo que haber realizado algún tipo de fricción para que ingrese el cuerpo en esta maleta. La policía fue alertada, hicieron las investigaciones y encontraron al sospechoso en un inmueble en el Tingo. En su poder, el celular de la víctima y las zapatillas con las que habría actuado. Lo subieron a una camioneta y fue llevado de la autoridad para que rinda su versión. El procesado tiene varias maestrías. Ningún antecedente penal colaboró en todo momento con la autoridad. Fue en donde se realizará pericias a fin de conocer si tenía algún trastorno o no psicológico. Y es que resulta casi imposible entender el por qué matar al ser que a uno le dio la vida, a la propia madre. Quedan una serie de interrogantes que solo él las habrá contestar, nadie sabe cómo fue el entorno familiar que lo haya llevado a cometer el crimen. Informó Marilín Jaramillo. Cinco sujetos, entre estos un menor de edad, fueron detenidos tras un allanamiento policial en el sector de la Florida, en Guayaquil. A los aprendidos se los investiga por sicariato. El operativo se realizó en el sector de Florida, Norte 2. La policía realizó un allanamiento tras el cometimiento de un maldito. En circunstancias de un ciudadano a borde de una motocicleta, procede a realizar disparos, modalidad sicariato, causando heridas, en donde inmediatamente se activan las unidades de emergencia trasladando a la persona herida al centro de salud. Unidades de operaciones motorizadas ubicaron una casa desalojada y ahí encontraron evidencias. En ese lugar se determina una casa desolada, se encuentra una motocicleta causante, posible causante del hecho delictivo, así como otras evidencias, como un arma de fuego, munición de calibre 5.56, 38, así como también tacos de dinamita y sustancias sujetas de la fiscalización. Durante la operación hubo cinco detenidos. Cuatro sujetos y un aislado menor de edad. Se pondrá a órdenes de la autoridad competente para el trámite judicial correspondiente. Informó Roselena Vázquez.